Hola en este nuevo video continuaremos hablando sobre cuáles son los mejores laxantes naturales. Si sufres de estreñimiento o deseas bajar de peso, no puedes dejar de probar estos laxantes naturales. Es preciso que tengas en cuenta su dosis y evitar ingerirlos más de lo recomendado porque de lo contrario sufrirás trastornos en tu sistema digestivo. Hecha esta aclaración, no dudes en seguir viendo este video sobre los mejores laxantes que brinda la naturaleza. Alimentos que sirven como laxantes. Si consumes estos alimentos periódicamente y los añades a tu plan dietario, es probable que dejes de tener esa sensación de hinchazón o pesadez que se produce por no poder ir al baño todos los días. No los dejes de ingerir las veces que puedas. Parte 2. 9. Zanahorias. Al igual que la manzana tienen mucha pectina, añadiendo fibras al tracto digestivo. Pueden estimular las contracciones intestinales y son desintoxicantes. 10. Cebollas. Gracias a su componente llamado quercetina, sirven para eliminar los residuos del cuerpo. A su vez contienen ácido fólico, vitamina A y C, potasio y fibras. Ajos. Una pequeña porción de este poderoso alimento te brindará selenio y alicina, que ayudan a limpiar el hígado, lavando las toxinas. Añade ajo crudo a tus preparaciones para también evitar el cáncer de estómago. 11. Brocoli y coliflor. Ambos vegetales incrementan la cantidad de glucosinolato de tu cuerpo, por lo que el hígado produce más enzimas que luego expulsan las toxinas. Ayudan a ir al baño con naturalidad. En el mismo grupo podemos colocar al repollo, que a su vez ablanda las heces durante los movimientos intestinales. 12. Tomates. Son unos laxantes estupendos, con mucha cantidad de vitaminas A, C y K aportan el 10% de la fibra diaria que tu cuerpo necesita y tienen lipopeno, un antioxidante que te protege del cáncer de colon. Aceites omega 3. Están incluidos en las semillas de lino, el aceite de oliva, el aguacate o el cáñamo. Sirven para eliminar las toxinas y ayudan a adjudicar las paredes del intestino, para que sea más sencilla la evacuación. 13. Vegetales de hojas verde. En este grupo se encuentran las acelgas, las espinacas, la achicoria, la rúcula, entre otras. Son excelentes laxantes naturales ya que contienen fibras, magnesio, ácido fólico, calcio y vitaminas C y K, todos elementos que ayudan a la digestión. Aumentan la secreción de bilis, lo que permite remover los desechos de la sangre y los órganos. 14. Aceite de coco. Mejora la digestión y la función de los intestinos, alivia las molestias ocasionadas por las hemorroides, reduciendo la inflamación y reparando los tejidos. El mejor es el extra virgen, sin procesar y crudo. 15. Aguacate. Está lleno de nutrientes como el potasio, la folacina y la vitamina K. Comiendo un aguacate por día, obtendrás el 30% de las fibras que tu cuerpo necesita. Además te aporta magnesio y luteína, que ayudan a mejorar la absorción de los nutrientes de otros alimentos. 16. Semillas. Las semillas crudas en tu dieta, te ayudarán a digerir mejor la comida. Pueden ser de lino, de chía, de calabaza, de girasol, etc. Contienen mucha fibra, zinc, proteínas y vitamina E. También podemos añadir a este grupo las nueces, las almendras y los piñones. No olvides suscribirte a nuestro canal de salud y bienestar, allí encontrarás muchos videos interesantes.